Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Jessica, por si estás llegando de nuevo a este video. Quiero invitarte a que me apoyes con tu like y a que te suscribas si este contenido es de tu agrado. Hoy voy a estar trayendo una colaboración con Temu. Estoy muy contenta, es mi primera colaboración, espero que les guste y que estos productos que pedí también sean de su agrado. Les comento por si no conocen aún la plataforma Temu. Temu es una aplicación, la pueden descargar en su teléfono, tablet o computadora. Tiene una gran variedad de artículos para hogar, como ropa, zapatos, juguetes, productos para el hogar, productos para nuestros autos. Ahí puedes entrar, buscar en el buscador y vas a encontrar lo que tú quieras, Temu lo tiene. No me comes 100% segura. Les puedo comentar que desde que yo conocí esa plataforma, pues casi todo lo compro ahí, tanto como decoración, como juguetes para mis niños, como productos para mi hogar. Realmente a mí se me ha hecho muy factible. Tiene precios muy, muy económicos. Yo les recomiendo a ustedes, si no han pasado a verla, chequenla. Les voy a estar dejando en mi cajita de descripción los links para que pasen a verlo, para que la tienen sojeada. Realmente a mí me gusta mucho. A veces yo entro cuando tengo esos pequeños tiempos libres y veo muchas ofertas en la plataforma. También les voy a estar dejando un código de descuento por si se animan a alguno de los artículos que voy a estar mostrándole acá en pantalla y quieren verlo para que aprovechen. Otra de las cosas que me gusta mucho de Temu es la garantía que nos da de los productos. Nos da hasta 90 días en algunos productos para poder hacer la devolución. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema con Temu más allá de la paquetería, que es como tal, que es independiente Temu. Eso no está en las manos de Temu de cierta manera. Pero cuando se ha demorado algún producto o en ocasión puede llegarte algún producto dañado, pues usted le está escribiendo rápido a Temu y Temu te responde al momento. Esto incluso te hace muchas veces la devolución de la totalidad del dinero y aún así te deja el producto porque hay veces que cuando está roto no vale la pena que lo regreses. Entonces es un ganar-ganar como digo yo y lo mejor que tiene es la gran variedad de productos y el precio tan asequible. Voy a estar comenzando con este artículo que hace tiempo quería este... Bueno, yo en mi país le decimos maquinita de moler. Pero bueno, supongo que acá no debe ser igual. Esto es como para cortar frutas. Ahí pueden estar viendo. Sirve para cortar zanahoria, cortar papa, cortar pepino, queso. Pues realmente viene bien variado lo que puedes hacer con él. Así que le veo muy buena reseña porque te sirve para muchas cosas. También hablemos de la facilidad y la comodidad en la cocina. Les voy a estar mostrando el producto. Viene bien empaquetadito. Aquí pueden ver. Viene con sus bolsitas que lo cubren. Así viene. También trae... Estos son como los cortadores. Tiene varios tipos de cortes. Trae uno que es así. Trae este. Y ese. Realmente la calidad del producto está bien... Bien buena. Está bien fuerte. Se ve bien resistente. Sería cuestión de probarlo y dejarle por acá el review ya probándolo. Pero bueno, hasta ahorita por lo que estoy viendo a mí me gustó mucho. Es fácil de armar. A simple vista se nota. Lo voy a estar armando aquí delante de ustedes. Ok. Trae como una piececita. No sé si lo ven. Esa rojita. Sería lo que se pondría acá. Si no me equivoco. A ver. Es perfecto. Así. Muy fácil. Ya está armado. Tiene esta pieza por aquí abajo que es lo que se va a estar adriendo en tu cocina. Para que obvio no esté moviéndose a la hora de estar haciendo el corte. Y esta pieza divina la ponemos acá y vamos bajando lo que estemos cortando. Y así evitamos accidentes. A mí me gustó mucho. Otro producto que estuve pidiendo. Estos ya yo los tengo. No sé si han visto en mis videos que yo he tratado algunos. Yo tengo dos pero uno se me estuvo rompiendo. Y yo realmente utilizo mucho esto. No sé si ya ustedes también tengan alguno. Para las que no lo tienen. Este es un colador. A mí me es muy factible. Porque es muy práctico. Verán que está bien finito. Lo abrimos así. Y pues listo. Yo lo utilizo para cuando hago mi despensa. Yo lavo todas mis verduras. Todo lo que yo compro. A no ser cajas. Pero bueno. Todo lo que es verdura. Y yo guardo en mi refrigerador. Lo lavo. Porque me es más cómodo. Igual no me gusta estar metiendo frutas. Que están muy manipuladas en las tiendas. Y pues bueno. Esto yo lo utilizo para eso. Para lavar mis frutas. Lo mejor que tiene es. Que no ocupa casi espacio. Mi cocina es bien pequeñita. Para los que están llegando de nuevo al video. Yo vivo rentada. Mi departamento no es mío. Y pues mi cocina no cuenta con gabinetes abajo. Entonces pues como toda cubana. O creo que eso es la mayoría de acá de México. Pues usamos nuestras estufas. Por la parte del horno. Para guardar cosas. Y pues ahí yo guardo todos mis coladores. Y pues trato siempre de comprar algo que sea fácil para guardar. Y bueno. Obvio. Necesario para mi cocina. Entonces el producto está muy bueno. La calidad está divina. A mí realmente cumplió con mis expectativas. Porque bueno. Más o menos ya me imaginaba como era. Ya tengo otro. Pero yo lo vi muy factible. Y lo mejor que tiene es su precio. Yo lo estuve viendo en la aplicación. Anteriormente cuando yo los había comprado. Estaba un producto más caro. Así que ahorita. Pues nada más que lo vi. Lo agarré. Así que se los recomiendo mucho. Otro producto que estuve pidiendo. Fue este. Yo creo que yo me basé mucho en esta colaboración. En pedir cosas necesarias para el hogar. Siento que es muy importante tratar de ahorrar tiempo. Sabemos que hacer las cosas en la casa es como un poquito cansado. Y a veces nos roba mucho más del tiempo que tenemos planificado para eso. A veces por mucho que te planifiques. Te tiendes a salir un poco de tu horario. Pero esto lo estuve checando en la aplicación. Y me gustó mucho. Te lo voy a estar mostrando. Este cepillo para limpiar el baño lo estuve pidiendo. La calidad está muy buena. Me sorprendió mucho. Es diferente al tradicional. Lo mejor que me gusta es que es de goma. Me parece que es mucho más higiénico que el tradicional. Y siento que puede llegar a esas áreas donde a veces el otro no llega. Igual también cuenta con este cepillito que también nos puede ayudar para poder llegar a esa área. Y lo mejor que tiene para mí es ahorrar espacio. Entonces, pues está muy pequeñito. Se puede adherir a la pared. Ya saben que mi baño es azulejado. Y no se puede perforar. Entonces, trato de buscar cositas así que sean más fáciles para mí. Llegar y pegar. En cuestión de, ya sabemos que gotear el agua, que queda. Pues, esta pieza viene para que lo puedas quitar. Así de fácil. Y esta parte aquí de grisecita lo podemos levantar. Y podemos tirar el agua. Así que está muy práctico. Está muy bueno. Pues, a mí me gustó mucho. Y esta no tiene un diseño muy sencillito. Para nuestro baño. Ok, vamos a seguir con este dispensador que estuve pidiendo. Pues, como saben que yo vivo con mis niños. El tema de estar volteando el dispensador ha sido muy, muy cansado. Ya mi columna me lo está confirmando. Independientemente de eso, yo uso el dispensador que es como de llavecita. Y ya lo he tenido que cambiar dos veces. Porque se me queda goteando el agua. Y muchas veces no me he dado cuenta. Y se me ha tirado casi la mitad del garrafón. Y bueno, aproveché esta oportunidad y me pedí esto. Lo voy a estar mostrando. Está bien sencillito. Se ve de muy buena calidad del material. Es recargable. Muy importante. Viene con su manguerita. Que sería la que iría dentro del garrafón. Y con el dispensador del agua. Que se colocaría así. Es bien sencillo, amigos. Es bien sencillo de armarlo todo. Pues, se le coloca la manguerita. Y listo. Y listo. Ya está. Trae su cablecito para cargarlo también. Lo único que no trae es el cubito. Pero bueno, casi todos en casa tenemos uno que otro cubito. Para poder cargar. Y viene con su manual. Casi todos estos productos traen su manual. Pero bueno, independientemente es bien fácil de instalar. Así que, como tal, no es que haga mucha falta. Realmente a mí se me hace un producto muy bueno. Muy necesario para casa. Tanto nosotros que vivimos solas con nuestros hijos. O independientemente de esas personas mayores. Que ya no tienen la fuerza para estar volteando el garrafón. Tener que subirlo en algún lugar. Pues, este producto se me hace muy fácil. Para poder. Para no tener que hacer esa fuerza. Y el precio está bien económico. A mí se me hizo un producto muy necesario. Y muy fácil de tener y de manipular. Así que, sí, me gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste. Y que me dejen ahí en comentarios qué les pareció. Para continuar, estuve pidiendo otro colador. Y dirán, ¿por qué tantos coladores? Pues, bueno. Yo sí los uso mucho, como les comenté. Por mi despensa. Pero este en especial lo pedí para el arroz. Nosotros los cubanos comemos mucho arroz. Y bueno, trato de ahorrar la mayor parte. Porque al yo hacerlo así con la mano. Como tradicionalmente lo hacemos. Pues, casi siempre se cae un poquito uno que otro arroz. Y pues, esto me pareció muy bueno. Muy práctico. Para lavar el arroz. Incluso también sirve para deshifertar frutas también. En este caso es más práctico. Porque ese que yo les mostré en anterior. Es como que tú la lavas y la dejas escurriendo. Aquí puedes dejar lo que es fresa. Lo que es uva. Porque te da. Te permite en esta área aquí. Dejarlo remojado. Y bueno, ya luego lo puedes escurrir. Así que, tiene doble uso. El material está muy bueno. Y el precio, ni hablemos. Está súper asequible. A mí me gustó mucho. Y ya lo voy a estar dejando en el próximo video. Como lo estuve utilizando. Este producto es nuevo para mí. Ya yo lo había visto en otros videos. Es una máquina selladora al vacío. Vamos a abrírsela para mostrársela. Esta normalmente viene con 10 bolsitas. Las que son para la máquina. A mí se me hizo muy bueno. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo hago mi súper de carne. Pues yo compro carne más o menos para 15 días. Entonces, yo lo que hago es, para no tener que estar descongelando toda la carne. Pues yo divido, una vez que yo hago mi compra. Yo divido las carnes por paquetes, por porciones o por comidas. Y las pongo en paquetitos. Pero siempre o casi siempre. A veces cuando tú dividas la carne. La carne suelta como la propia sangre de agua. La propia agüita de ella. Y yo una vez a colocarla en el congelador. Pues se congela. Entonces, pues, esta máquina me comentan. Que es muy buena porque es una máquina selladora al vacío. Se puede utilizar para carnes, para semillas. Para todo tipo de cosas que puedas guardar en sellador al vacío. Entonces, pues, yo quise probarlas. Voy a estar haciéndole el video. De cómo la estuve utilizando. Realmente se ve bien fácil. Bien sencillita. Es eléctrica. Trae su cablecito. Viene muy bien empaquetada. Viene con 10 bolsitas. Para que lo utilice. Igual trae su manual, como siempre le comenté. Y su cable. Pues yo, en parte, también para usar el espacio en mi refri. A veces se me es muy difícil. Porque como pongo tantas carnes. Como son carne para 15 días. Pues hago muchos paqueticos. Y a veces no puedo guardar otras cosas. Entonces, este sellado al vacío. Me va a permitir a tener mucho más espacio. Y bueno, y a refrigerar mejor mi carne. Este producto fue lo primero que estuve colocando en mi carrito. Este producto hace ya par de meses. Ya lo había echado del ojo. Y en cuanto me apareció en la aplicación. Bueno, fue lo primero que eché en mi carrito. Son estos ojitos. Estas plumitas de decoración. A mí me encantan. Lucen tan lindas. Lucen tan finas. Pues vienen 10 en el paquete. También están preciosas. Ustedes pueden ver ahí en el video cómo está de chulas. Y estoy loca por colocarlas. Pues están muy bonitas. El material está bastante bien. Cumple con mis expectativas. A mí me encantaron. ¿Para qué les voy a decir eso? Algo que anhelaba mucho. Y siento que va mucho con mi decoración. Igual sirve para todo tipo de decoración. Yo la veo muy bonita. La calidad está muy buena. Y el precio, ni hable. Así que a ustedes me dicen en comentarios qué les parece. También estuve pidiendo este tapete. Lo quiero para la habitación de mis niños. Las pelpas me encantó. Está muy suavecito. Lo mejor que tiene es el anti-deslizante. Para que no puedan reparar. Ya sabemos que a veces los tapetes salen volando. Pues este no. A mí me gustó mucho. El tamaño está perfecto para el área que yo quiero. Se los recomiendo mucho. Y el precio está súper asequible. Para el tamaño que tiene el tapete. A mí se me hizo bastante justo. Hay en otros colores. Lo que yo decidí comprar este. Porque es el que me combina con la habitación de mis niños. Y me encantó. Bueno, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les guste todo lo que les estuve mostrando. Y que alguna de las cosas que les enseñé. Las vean necesarias para ustedes. Traté de ser en esta primera colaboración. Ser práctica. Y tratar de adquirir cosas necesarias para mí. Y que me faciliten más mi quehacer acá en el hogar. Recuerden que las tareas del hogar son un poquito cansadas. Y tenemos que tratar de facilitarnos ese trabajo. Ustedes déjenme en comentarios qué les pareció el video. Qué producto fue el que más les gustó. Yo les voy a estar dejando en la cajita de descripción. Todos los links de estos artículos que les estuve mostrando. Igual les voy a estar dejando mi cupón de descuento. Por si se animan y quieren pasar a la aplicación. Para esas personas que aún no cuenten con la aplicación. También les voy a estar dejando el link para que la puedan descargar. Y la puedan usar. Y pues nada. Sin más me despido. Recordarles que chequen todos los beneficios que le trae Temu. Al igual que los cupones para nuevos usuarios. Y también lo voy a estar dejando acá en todas mis redes sociales. Pues si me quieren seguir en mi Instagram. En mi Facebook. En mi TikTok. Y pues nada. Me despido hasta el día de hoy. Que tengan muy bonito día. Muy bonito comienzo de semana. Y chao chao.